señoras y señores muy buenos días buenas tardes buenas noches porque en redes digitales cuando vamos a entrevistar a esta gran invitada de mi amigo dieguito baes jenny torres nos va a hablar de un evento muy importante a desarrollarse en nuestro país colombia y la gente cuando abre en su facebook en su twitter en nuestro twitter en nuestro facebook o también en nuestro canal de youtube en nuestro fanpage de facebook en nuestro grupo de facebook puede abrir en nueva zelanda en españa en diferentes horarios por eso el saludo es para todos ellos vamos a recordar las redes antes de hablar con nuestras invitadas magazine espectacular y alexander lewis en facebook tanto en grupos como en fanpage en youtube lo mismo magazine espectacular un canal y el otro alexander lewis en x antiguo twitter m guión al piso espectacular alex lewis 8 en número el lewis escribe l e w y de puntico y s de sapos o el tercer twitter o x alexander guión al piso lewis estas entrevistas van a estar ahí colgadas para el gusto de ustedes recuerda que magazine espectacular cumple 18 años en este 2024 estaremos celebrando en el mes de diciembre con todos los juguetes se transmite en la cadena radial la libertad.com.co haciendo clic en la app de radio tropical 10 40 m en nuestra emisora de luna de lunes a viernes de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche el que no le gusta escucharlo en ipad celular computador tiene su radio am la hermosa jenny va a escucharse de su voz allí 6 y 7 de la noche en la rumba latina donde alfonso gualdrón una emisora que nace en el estado de la florida estamos trabajando también para llevar estos programas a nivel nacional e internacional porque porque es que aquí no es el futuro esto es el presente la radio digital es el presente porque estamos llegando a muchas personas que no habíamos podido llegar a pesar de tener internet hace muchos años y la gente nos estaba exigiendo contenido latino y aquí lo tenemos gracias a mi amigo alfonso gualdrón esta entrevista en sus horarios prime time va a las 7 de la mañana óyase bien 7 de la mañana porque la gente está pidiendo contenido colombiano para que la gente pueda venir a estos eventos aquí en la ciudad de barranquilla en la ciudad de cartagena en la ciudad de bogotá en nuestra capital de la república y podamos compartir todos los grandes eventos que pasan en nuestro país en la rumba radio alfonso gualdrón y lino ángel molero ahí pueden escuchar en sus plataformas digitales esta entrevista vamos a ver si le bajamos un poquito al martillo allá al maestro estamos grabando el programa le agradezco infinitamente y también estamos en costerisima estereo punto con de don rafael guerra donde a las 5 de la tarde sale esta entrevista y también con la plataforma de ever rebolledo la campeona estereo punto con también a las 5 de la tarde o sea jenny te vas a hacer famosa ok y nos vamos a cancún méxico jenny te comento esta entrevista va para la plataforma dimensión total de mi colega su lópez primer lugar de sintonía en cancún y en república dominicana andrea guerrero guerrero con tres plataformas centro multimedios y guillano globalnews center punto con nuestra página y la revista digital la brecha dorada que tiene sede en barranquilla y que dirige mi pupila de magazine espectacular silvia bolaño fuente y por supuesto allá en república dominicana y en todas partes del mundo en columbus trasladada de miami a columbus mi pupila maria teresa palacio reproduce este programa allá en eeuu y en nueva york y filadelfia otra de mis alumnas claudia tobarte y en el estado de la florida tal como te indique ahorita rubén darío acuña jorge socarrás y alfonso hueldo llegamos a bogotá donde también se escucha mucho magazine espectacular estimada jenny con mis pupila andrea zuleta georgiana salazar carlos pérez júnior y gloria morena y reproducen quique carrillo y ramón sol en barranquilla janet gómez contreras niri gutiérrez ronald polo está david las cano en chile pero desde barranquilla juan sebastián mojica jaime guzmán jaider caro está vanessa miranda marinela torrado a isa soñol recordando un poquito a los que han pasado por magazine espectacular janet freira baiki peleas etc 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 todos 17 años se dice muy fácil verdad mi estimada jenny pero tenemos el placer de conocer a gente como tú que trabaja por la cultura por la música eso es lo que nosotros más necesitamos en nuestro país que tanta guerra que tanta corrupción bienvenida a tu programa a barranquilla al atlántico al mundo en pleno cuéntanos quién eres dónde trabajas dónde elabora y después hablamos del excelente evento que nos vas a traer a los colombianos bueno soy jenny torres CEO de inversiones s2 una compañía que le está apostando a los shows de kpop en colombia un género que está entrando ya con mayor fuerza desde hace unos años para acá en que trabajamos bueno muchas cosas realmente estamos constantemente buscando recordemos el nombre de tu excelente empresa para inversiones inversiones s2 inversiones s2 hace cuánto esa empresa nació jenny la empresa nació hace 7 años pero dedicada a temas de espectáculo empezamos este año este año o sea se están estrenando con este evento o ya se estrenaron con otro este es nuestro primer evento o sea este es el benjamín esta es la génesis de eventos culturales y conciertos y eso exactamente pero bueno vamos a retratar un poquito la historia porque me interesa que empresas nuevas surjan en toda colombia porque la gente piensa no nada más vas a trabajar abogacía vas a trabajar esto esto y esto como nace la empresa quienes la fundan quienes están allí cuántas personas laboran para que la gente también sepa de dónde viene bueno si te contextualizo la historia de la empresa te va a llamar muchísimo la atención porque la empresa empezó como una compañía de servicios de ingeniería porque mi profesión es ingeniería electricista vea qué contraste entonces digamos que encontré la pasión por el Facebook hace ciertos cuatro años sigo siendo ingeniería electricista o sea parte de mi labor también diaria pero adicionales encontré esa pasión y me empezó a gustar mucho ese mundo soy fan, tengo que aceptarlo, soy fan, me gusta mucho un grupo, lo apoyo y todo y en ese proceso entendí el manejo de este tipo de eventos que es muy importante para acercar a las personas, a sus artistas porque el sueño de todo fan es conocer a su artista en en vivo, verlo y Colombia tiene un gran potencial para hacer una meca de espectáculos y de conciertos bueno Jenny ¿por qué el K-pop? expliquémosles qué es esta cultura del K-pop nosotros sabemos una cuestión que viene mucho de Corea de por allá, ¿verdad? de Asia háblanos de esa parte, por favor el K-pop es un movimiento musical que se genera en Corea del Sur es una mezcla obviamente pues es el K-pop que conocemos pero con unas tradiciones que son de con respecto a sonidos a grupos con un gran contenido de baile, de interpretaciones por lo general la mayoría de grupos mezclan lo que es voz lírica con rap y pues tienen un contenido musical muy amplio ha llamado mucho la atención porque entró por medio de los K-dramas o los dramas coreanos o las novelas coreanas por decirlo así y empezó pues a implementarse en Colombia pues debido a eso el conocimiento de la cultura coreana de Corea del Sur específicamente y pues ha llamado muchísimo la atención y así empezaron a aparecer la primera fan base en Colombia bueno este evento ¿qué parafernalia tiene como tal? ¿qué día va a ser? ¿hora? ¿dónde? ¿quién pueden ir? ¿cómo se puede adquirir la boletería? y todo eso el evento es un un fan concert de Rocky Rocky es un integrante del grupo que debutó el año pasado como solista y creo que es su propia empresa de de detenimientos que se llama One Fine Day Entertainment la primera vez que él viene como solista a Latinoamérica es el 29 de octubre en el Royal House en Bogotá e inicia a partir de las 4 de la tarde con los con distintas actividades de digamos de interacción del artista con las fans pues va a haber high touch que es saludarlo fotos con él solo fotos grupales con él va a haber pruebas unidas entonces pues son los distintos beneficios que se están presentando en algunos de las localidades en donde se pueden conseguir las boletas en 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 y en Arma Tuvaca tenemos la opción de que la vayan pagando su firma hasta el 15 de octubre bueno Jenny eh me gustaría un poquito más ahondar en el sitio me recuerdas la dirección vamos a repetir el nombre para que la gente que no somos de Bogotá y de pronto estemos el 29 de octubre a las 4 de la tarde ¿verdad? a las 4 de la tarde para las boletas a las boletas que tiene beneficios vamos a repetir por favor el nombre del grupo eh si tienes alguna de ellos me dice un poquito de nuevo me la repite para que la gente quiera saber más los que estamos por fuera de la capital bueno el concierto es de Rocky Rocky es un artista independiente eh nació donde él él es de Corea del Sur Corea del Sur perfecto Corea del Sur y repíteme el sitio y la dirección para que la gente se vaya ubicando en su WIS en su plataformas y todo eso y ya sabemos dónde comprar la boletería exacto el lugar es el Royal House está ubicado en la carrera 13 número 6479 es justamente frente a la a la catedral de se me olvidó en este momento bueno ahorita nos recordamos es de Chapinero es de Chapinero ¿qué aforo tiene el lugar? el lugar tiene 1200 personas de aforo pero el evento tiene solamente 1000 perfecto ¿va a haber club de fans? ¿invitados? pues todas las fans están invitadas obviamente pero como tal alguna preferencia por club de fans pues hay un grupo de fans que está generando unos proyectos para que el artista se sienta a gusto en Colombia que es Amostar Lighter ellas tienen organizado y aprobado todo el tema entonces pues con ellas la que quiera acertar ese grupo de fans para que se sienta incluida en todos los proyectos que tienen para el artista aparte de lo que nosotros hacemos como el artista perfecto este este muchacho ¿cuántos años tiene? 25 años 25 años tiene de edad y como idol tiene debutado desde que fue con Astro 8 años pero como trainer entrena desde los 11 años ¿por qué lo escogen? ¿quién lo escogen? pues es una forma como ellos trabajan allá en Corea digamos que convocan muchos trainers ellos empiezan a muy temprana digamos este caso porque empezó a los 11 años y a partir de como vayan en los entrenamientos deciden quién debuta o no en un grupo ellos debutaron en el 2016 con Astro y pues ahí empieza pues toda su carrera como dentro de una actuación por lo general ellos o se mantienen en una actuación o se o se convierten en solista Rocky del año pasado decidió solista y pues este año viene como solista bueno me parece me parece excelente pues esta es una juventud esta es una música que viene despuntando hace como 10 años y tiene grandes hasta grupos musicales muy famosos ¿te recuerdas de grupos musicales muy famosos para ahora que viene Rocky a Bogotá? hay grupos como el más conocido es BTS otro que tomamos que ofrecer en Colombia si está aquí obviamente aquí en Colombia a pesar de que aparentemente este de los medios no es muy conocido el estadio también también tenemos a Colombia hubo concertos en el city 80s han venido hay varios grupos grandes a Colombia también utilizando lugares como el Movistar Arena el Coliseo Light que son sitios grandes para conciertos entonces pues es un movimiento que ha tomado muchísima fuerza además que es un grupo que tiene una propuesta musical bastante interesante y que no tiene edad ¿no? o sea le gusta desde niños hasta Jenny ¿cómo es la parafernalia de su empresa para montar un concierto para más de mil personas? ¿cómo se estructura? ¿cómo se forma? porque la gente llega al concierto ve la tarima las luces el humo y todo eso pero detrás hay un trabajo multidisciplinario bastante grande sí claro montar un evento sea concierto como lo quieras llamar siempre implica un productor que haga todos los trámites y los permisos ante las entidades gubernamentales requieres una tiquetera que se encargue de suministrar y vender tu tiquetes requieres un equipo de publicidad de comunicaciones que desde el parte de ese equipo está Diego que haga todo el trabajo de comunicaciones del evento requiere un equipo administrativo que se encargue de llevar toda la parte de control de cuentas de gestión requiere un gerente del proyecto en este caso soy yo que coordine todas estas líneas para llegar a poder poner en sitio al artista los artistas tienen peticiones especiales hay temas de seguridad realmente la logística es bastante grande pero todo se puede si tú amas y quieres hacer las cosas bien si te acostumbras a hacer siempre las cosas bien y eres muy organizado y muy crucioso y aprendes a trabajar en equipo lo logras claro sí para decirle que por ejemplo aquí me acuerdo bien cuando se desmayó Jorge Oñate en un evento vallenato aquí ya tenían la ambulancia o sea ustedes tienen que tener bomberos defensa civil ambulancia médico personal de seguridad esto no es fácil Jenny sí pero digamos no es fácil pero tener en cuenta que llevo 17 años haciendo proyectos entonces es una experiencia que me ha funcionado para poder lograr hacer lo que estoy haciendo en este momento ¿qué es lo más difícil de hacer estos eventos para ustedes como el fresco? lo más difícil muchas veces es lograr coordinar o sea son artistas internacionales entonces pues está un poco la barrera del idioma que la gente se anime muchas veces a comprar la boleta siempre hay una una todavía no tenemos el trabajo en redes y en promoción debe ser bravo obviamente porque hay artistas que ya se venden solo con el nombre y con la carrera pero los nuevos no pero ahí está en la tienda cuando tú traes un artista que ya se vende solo obviamente también los costos son mucho más preparados porque un artista que tú vendes que tú estás digamos que está arrancando porque aquí no está arrancando porque lleva ocho años de carrera entonces es algo que funciona también lo que pasa es que obviamente cada artista dependiendo de su nicho de su género pues tiene un nicho de mercado muy específico a pesar de que Bogotá tiene casi 10 millones de personas todo el mundo no lo conoce hay que apuntar más a los rangos de edades de qué será de 15 a 25 máximo hasta 30 años puede haber un fan de 30 años ¿verdad? no eso es algo que en estancia todos los fans digamos hay conciertos claro lógico que hay de diferentes edades pero el nicho es la juventud pues depende del artista tú me dices a mí tú me vas a invitar al concierto yo voy a quedar en coreano mirando el K-pop no es mi música pero mi hija la escucha mi hijo la escucha tiene 17 años y mi hijo 19 si me entiendes el rango yo soy de los Zuleta del Gran Combo de Héctor Lavoz entonces de pronto me voy a ir al concierto con mis hijos voy a quedar azul es lo mismo que si yo los llevara a ellos a esos conciertos de mis artistas pero por ejemplo soy una persona del rock de los 70 de los 80 de los 90 ya tú si me gusta la música me gusta los grupos en sí me gusta Bastard Boy me gusta en aquella época Michael Jackson y sus hermanos y todo eso o sea eso va en contrastes tú me invitas yo voy pero como estamos diciendo ya los seres humanos en diferentes edades la música se ha globalizado y a partir de las redes digitales tú conoces lo que no conocías antes ¿verdad? porque antes te colocaban aquí en el periódico de Geraldo viene el Gran Combo entonces van todos los salseros al concierto y no había redes digitales pero gracias a eso tú puedes conocer a la persona anticipadamente ya yo tengo la biografía aquí que tú me enviaste entonces bueno me interesa conocer otra clase de música eso a eso le apuntan ustedes a que no solo antes vaya la juventud sino que vaya gente de todas las edades y tomar ese público que tal vez más grande que no se siente identificado y que piensa que no hay para próximos eventos exactamente y hay un gran público de señoras por decirlo muy señoras que les gusta muchísimo el K-pop que les gusta muchísimo esa música y que ya tienen sus hijos de la edad que tienen unos chuchos y que van recuerden de su época de menudo supongo yo pero pues yo soy de la época bueno yo estaba muy chiquita y bueno salió menudo pero bueno yo también estaba niño con menudo pero de todas maneras tú oyes a Magneto o a todos estos grupos donde sale Chayanne donde sale Ricky Martin donde sale Drago Rosa Drago Rosa chévere chévere Jenny te felicito espero que te vaya bien que no sea ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que estés aquí en Magazine aquí tienes las puertas abiertas con tu empresa para que nos apoyen ustedes con sus artistas y tengan la oportunidad de compartir a nuestro público más música que lo que yo creo que si si Colombia le mete música cultura y deporte tenemos menos guerra no crees no considera es cierto el arte es una de las manifestaciones de paz más grandes que puede haber que lindo ver un Movistar Arena lleno los parques donde hacen los eventos grandísimos ahorita hicieron uno de salsa después estuvo allá el Dertajan hicieron un estereo picnic el estereo picnic del año que viene es bestial el evento de ustedes es cantidad de eventos hay para la capital de la república aquí tenemos unos salseros en noviembre los eventos de diciembre los del 7 de diciembre aquí Colombia es un país muy musical Jenny que yo creo que necesitamos más música más música para para que la corrupción se vaya para que la gente se distraiga de tantas situaciones que hemos tenido en este 2024 Jenny esta es tu casa muchísimas gracias Alejandro muchísimas gracias por el tiempo por la dedicación y por el primer de tu casa bueno muchas bendiciones cuenta con nosotros para siempre y esperemos que les vaya muy bien siento me quedo 1100 personas están planilladas para el próximo 29 de octubre para que vayan a ver la cultura y la música del hip hop con Charlie ¿verdad? ok 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 ah si me equivoqué ok ya saben 4 a la tarde vayan bien bacano vayan con su grupo lleguen temprano lleguen temprano bueno muchas bendiciones y continuemos con la programación de nuestras emisoras digitales y aquí también de la cadena radial de libertad y radio tropical 1040 AM 6 a la tarde 3 a la tarde y la